Navega por las increíbles páginas de los Salmos en la Biblia. Un encuentro con tu Creador. Ahora mismo, descubramos las gemas preciosas contenidas en este libro que se inspira en el profundo amor de Dios por nosotros. Un viaje por el perdón, el clamor, la alabanza y el júbilo. Bienvenido a Un Encuentro con tu Creador. Un Encuentro con tu Creador. Una de las ciudades más prósperas y bellas del mundo y de tener un puesto de confianza al servicio de un alto funcionario del más poderoso imperio político, económico y militar. En medio de una cultura que valora sobre todas las cosas la realización personal basada en el consumo de bienes, servicios y experiencias, se nos hace difícil imaginar a alguien que, viviendo en condiciones de abundancia, se sienta inconsolablemente nostálgico de un pasado de casa sencilla en una tierra distante y sin lujos. Pero fue justamente esto lo que sintieron los judíos del Antiguo Testamento cuando vivieron cautivos en Babilonia. Una gran parte de ellos no fueron llevados para realizar trabajos humillantes bajo inagotables castigos corporales, sino para hacer escribas, coperos, mayordomos, músicos y sabios al servicio del rey y de la élite de Babilonia. En el Salmo 137, el corazón de estos creyentes ya había pasado por la congoja del arrepentimiento, por sus abominaciones e idolatrías cometidas mientras habitaban la tierra de Judá. Ahora, lo que ellos lamentan y lloran es que Jerusalén y su templo se encuentran en ruinas y vergüenza. Sus corazones han aprendido al fin a reconocer que la gloria de Dios, la revelación de su plan redentor en la historia y la misión de Israel a todas las familias de la tierra valen más, infinitamente más, que su propia prosperidad personal. Los autores de este Salmo no fueron siquiera capaces de cantar canciones en medio de fiestas y lujos por el dolor que les causaba ver que el plan del Señor de hacer de Israel una luz a las naciones estaba interrumpido y, aparentemente abandonado. Nosotros sabemos cómo continuó esta historia. El fiel amor de Dios aún los sorprendería y les daría una nueva oportunidad de habitar en tierra de Judá, de reconstruir el templo, de tener a sacerdotes en su oficio, de levantar los muros de Jerusalén y de enmendar sus caminos. Pero antes debían aprender a anhelar ardientemente que la gloria del Señor y la clara manifestación de su plan redentor en la historia volviesen a brillar con toda intensidad. ¿Hemos aprendido nosotros a amar de esta manera? ¿Más que a nuestro bienestar personal y familiar al reino de Dios y su justicia? ¿Amamos así a la iglesia del Señor? ¿Anhelamos nosotros, por sobre nuestra prosperidad, que el cuerpo de Cristo dé testimonio fiel a la vista de las naciones en medio de la historia? ¿Nos quita el gozo cuando nos enteramos de que una parte del pueblo del Señor sirve a ídolos en vez de mantener una fidelidad insobornable y exclusiva a Jesucristo? Aprendamos con el Salmo 137 a llorar y aclamar que el Espíritu de Dios avive el amor y la fidelidad de su iglesia en medio de los siglos. ¡Te espero mañana en un nuevo encuentro con tu Creador! Este viaje nos dejó grandes lecciones de amor. Volveremos a embarcar mañana, cuando abordemos y tengamos ¡Un encuentro con tu Creador! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!